Música Después conocimos a la banda que causaba furor Porque su vocalista, Lauri, traía unas plumas en la cabeza La fama ya no es la misma Pero estas fanáticas siguen fieles y ansiosas por su próxima entrega Esto es Fandomeros, de Rasmus en Coca-Cola FM Mucho más allá de Wikipedia, Fandomeros En repetidas ocasiones el grupo ha visitado nuestro país La penúltima vez que lo hicieron, su concierto se canceló Debido a la crisis de la influenza AH1N1 Causando frustración y lágrimas entre sus miles de seguidores Apenas a finales de octubre de este año Regresaron para finalmente tener este encuentro con su fanaticada Como podrán imaginárselo, fue una locura Me dijo uno de mis amigos que iban a venir y yo no la creía Pero lo de la influenza fue muy paciente Yo fui con mi prima de hecho Y ya estábamos así, ya para entrar, todas las plumitas Yo no podía creerlo, nada más no lloraba porque estaba mi papá Fue así como que la sorpresa porque dije, después de tantos años de no saber de ellos Y otra vez, pues no íbamos a ir Mi prima y yo estábamos casi llorando de que no, no van a venir No sé qué Y pues no, no conseguimos boleto y a la manera que lo cancelaron Dije, ya sé, no voy a ir yo, lo van a cancelar ¡Fandomeros! ¡Fandomeros! Hay quienes aseguran que más que la música Su encanto tiene que ver con esa particular galánura finesa Las chicas no niegan que son atractivos Pero lo que más las cautivó fueron sus melodías pegajosas y la historia en sus letras En The Shadows cambió su vida Yo en ese momento, en el trabajo No, no le diré el físico Tiene buenas personas que necesitan ahorita como boni, aquí, no, aquí Y yo, pues, uno no niega que, la verdad, sí, están muy guapos, pero hasta ahí Para mí, yo sí me empecé a fijar primero en la música Porque yo, de hecho, no lo conocía Tienen letras muy bonitas que se identifican mucho con ellas Cuando llegas a escuchar su disco desde los inicios Y te das cuenta que realmente su música es totalmente diferente, ¿no? Ellos tienen sus inicios y van evolucionando Y como tú vas evolucionando con ellos Es decir, a partir de ellos me empezó a gustar lo que era el funk Lo que era el saxofón, lo que era el teclado La música de la banda puede ser cuestionada Pero se les reconoce que cuando vienen a México Organizan meet and greet y firmas de autógrafos Siempre se dan el tiempo de que los abracen, besen Y sí, que los jaloneen una y otra vez Son tan buenas personas, tan sencillas, tan amables Quieren que te quedes a ver O sea, la atención, como decían, de Ero Que eres muy atenta Porque se dijeron que es Lauri, Pauli Yo sé que todas se van con Lauri Yo en ese entonces, mientras todos atiborgan con Lauri Yo aprovecho para platicar con Pauli, con Ero De que te sonríen, de que te contestan Lo que preguntas en tu inglés Hasta mudo de la emoción Platicar y convivir con ellos Aunque sean cinco minutos, prestan atención La atención se centra en Lauri Apenas menciona dos palabras y causa conmoción No por ello, Ero, Pauli y Aki Según nos cuentan las razluceras Dejan de ser perseguidos y asediados Por cada una de sus personalidades La Uérgica La Uérgica Los sueños han pasado, algunas tenían 12 años cuando empezaron a seguirlos, pero siempre recordarán como los cautivó esta banda, asunto que nos cuentan a continuación. Sí, soy fan de ellos desde los 12 años, ahorita ya tengo 20 años. Y después de todo, cuando me la fui escuchando, dije, ah, está padre, la letra, la música, los chavos. Cuando era pequeña, no puedo recordar, ¿verdad? Yo vi el regalizador. Y recuerdo, o sea, de momento en que estaba la chicha en el espejo, y esa parte me da mucho miedo. Me estaba finando, y volteaba a ver, y decía, no me voy a pasar en el lado. Y, ah, qué gracioso, ese fue trae plumas en la cabeza. Empezó eso como que identificarme con Lauri, porque empiezas a buscar las canciones, buscas las letras, y pues sí, al final de cuentas me di cuenta que era lo que yo gustaba. Las letras suaves, el ritmo de rock, pero más digerible que lo que yo escuchaba. No te miento, en las noches dejaba la grabadora en un bajito al lado de mi cama, prendida. No sé cómo, no me preguntes cómo, pero cuando empezaba en el show me despertaba. Entonces parecía su enamorada que tenía. Entonces fui en la cama y escuchas a las letras, tanto su música, sus canciones, pues queríamos unas con las que retran así, me lo explico. Y te llevan en momentos difíciles, en momentos padrísimos, y te creas, estás como adaptando, como que van encajando en estos momentos en los que vas creciendo, estoy creciendo con ellos. De Erasmus ha sido el pretexto para ser amigos por toda la república, para unir a diferentes generaciones, vivir increíbles aventuras y crecer junto con ellos, como aseguran sus fanáticas. Hasta de Erasmus, cuando empieza ese lazo de amistad tan fuerte, y es precisamente eso. De Erasmus, cada vez que los escucho, me recuerda viajes, me recuerda muchas, muchas anécdotas, muchas aventuras. Y ellos, como fueron mis inicios, siempre voy a ser fiel a ellos, aunque me digan, ah, son gays, que no sé qué es. Y ahora me la espera, en la fila, están platicando y conociendo a gente que viene desde el norte, desde Peña, desde Chihuahua. Tengo amigos que vienen a acabar desde días antes a mi casa, ya saben, mi noción fuera de Erasmus, y le agradezco, porque hoy tengo mi familia positiva, podría decirlo. Tengo amigas de Puebla y todo, que no hubiera conocido absolutamente ningún comento, si no hubiera sido por Erasmus. La agrupación está grabando su nuevo disco. Este estará listo, si todo sale bien, durante la primavera del 2012. Sus admiradoras esperan que evolucionen y crezcan, aunque esto signifique que el sonido de The Letters quede atrás. Eso sí, que jamás de los jamases dejen de hacer música. Lo único que yo espero es que sigan haciendo música, como la siguen haciendo, que si le he seguido siendo fiel a la banda, es más que nada por todos los recuerdos que voy a hacer. Entonces, las expectativas para el nuevo disco, yo nada más quiero que me sorprendan. Es decir, uno siempre espera que hagan el disco más pesado y rock, y no, creo que al final de cuentas la banda tiene que ir creciendo, tiene que ir evolucionando. Y lo digo en un momento, yo sí hice A New World tan diferente a lo que fue de Erasmus, fue prácticamente porque estaba calcado de su voz, pero creo que si como verdaderos mandos de Erasmus vamos a aceptar cualquier cosa que ellos hagan. Y espero, y espero que sí sacan algo nuevo y genial, y aunque así como dicen, aunque sea regreso como así, yo sé que sí me va a gustar. Bueno, lo que espero de este disco es que sea diferente y como desde su primer disco hasta el último, Black Rose, han cambiado, como que han probado demasiado estilos. En el mercado lo he hecho, yo he hecho, es mi disco favorito, yo pongo este disco aquí, y para mí es un súper bonito. Ser fan de Erasmus no es cosa fácil. Han tenido que soportar una y otra vez los lamentables. ¿Son gay? ¿Por qué se misten de negro? ¿Son emo? Defenderlos ante la constante crítica y vivirla en carne propia es parte del arduo trabajo de ser una de sus seguidoras. Defenderlos ante la constante crítica y vivirla en carne propia es parte del arduo trabajo de ser una de sus seguidores. Tenemos una familia muy machista, con unas ideas de pueblo muy arraigadas, entonces que tú de repente llegues y llegues vestida de negro, y con que adoras a cierta banda que tiene cierto estilo, fue bastante difícil. Hubo momentos en los que a mí me dejaron, bueno, me llegaron a prohibir juntarme con ellas. El más que de él no sabe tocar, no sabe cantar. Son una banda más pura, entonces, no me sirve. Seguirlos al hotel, al lugar del concierto, esperar por horas a que salgan por un momento. Todo vale la pena con tal de estar un segundo con ellos. ¡Gracias! 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 Si no nos dimos cuenta que se había puesto en verde Hemos ido casi a todos los conciertos Bueno, sentí todos los conciertos desde que los conozco Y creo que todas hemos vivido con ellos Hemos pasado desde los looks de Lauri, de Güero, Moreno y de todos Desde cuando aquí tenía lentes y se los quitó Casi casi sentimos que sus problemas son de nosotros Y los apoyamos en todo que ellos nos sepan Y yo hasta cuando yo supe que iban a salir los bolsos O sea, todas las niñas se los robaron y compran para que me compren Porque de hecho no iba a comprar una guitarra de equipo Porque ya no sé cómo me la compren que para la de la influenza Hubo, pues ya, que se canceló eso, que me terminó lanzando Guadalajara Sí, sí, estuve ahí, me fui de la central del norte a las 2 de la mañana Llegué directo allá, directo a la escuela, tubada, toda sucia Y fue así como que hueles feo y yo me huelo, huelo de rasgos Me llamé a las 11 de la noche a la plaza de toros Y de ahí irme en taxi a lo que fue el hotel Y llegar así derrapando, sin dinero, mi hermana y mis primas esperándome Este, ya a 12 de la noche, no hay metro, que no sé qué Todo fue a tal de verlos, o sea, en la escuela y con la mía Los decimos que perfectas cosas, en los de ambas Y esa dedicación es reconocida por la banda Achis y Pauli aseguraron que la cercanía que tienen con sus fanáticas mexicanas No la tienen en otro lugar Les encanta que los besen, abracen, porque eso no sucede tan a menudo en un país frío como Finlandia México tiene un lugar especial en nuestro corazón Porque las personas son muy, especialmente calientes y entusiastas Y es muy fantástico No es para nosotros que queremos ser, no es para ellos Es muy fácil Y con tantas visitas a México Ellos son fans de varios detalles de nuestro país Como la comida, las chicas y los días soleados Girls, of course Girls are very beautiful and very... Hospitable Very nice Yesterday we went to eat mexican tacos or whatever The food is fantastic I love the city and... And the food is good I mean, at the moment it's awesome in Finland You know, the leaves are falling down from the trees And it's not so light anymore It's kind of dark and awful And that's crazy And when we come here we are... It's a bit more depressing now in Finland So it's very nice to visit... It's like something to get some D-Vitamines Uno de los mejores recuerdos que conservan de nuestro país Fue estar en una noche mexicana Comiendo pozole y conviviendo con una familia tradicional It's not so typical for Finnish people to even watch Just someone to your home Like that They were like We have to put some food and just go there And beer And drinks And everything And everything Very open Because I'm your cousin Well, how do you say Like... Wow... Maybe it's the best thing ever Y finalizaremos esta edición de Fandomeros Con el mensaje que dejaron para sus fans What's on my mind is that... We hope to come back... As soon as possible with the... With the new... Someone is the Rasmus fan I think... She or he... Won't be disappointed And I hope people will be disappointed too Agradecemos a las fanaticas de The Rasmus Que nos concedieron su tiempo y cariño por la banda para este programa Cuando miro de la luz And you are not the only one Who's tired of giving Afraid of the oblivion Could it be that your cousin's a bliss But the crown on your head never felt this heavy Harness your age